Te voy a dar 5 razones para que modularices tus aplicaciones Android. La primera de todas es, a fin de cuentas, la escalabilidad. Básicamente no tenés código por todos lados, sino que cada módulo se encarga de una sola cosa. Por ejemplo, en esta aplicación tenés Authentication, que claramente se encarga de lo que es autenticación del usuario. Inicio de sesión, si tenés que crear una cuenta, si te olvidaste la contraseña. El Home, a fin de cuentas, es la pantalla principal de la aplicación. Onboarding, el tutorial que aparece al principio de la aplicación, que es súper importante porque si el usuario llega a la Home y no sabe cómo usar la aplicación, la va a desinstalar. Settings, para permitirle al usuario si quiere cambiar de tema oscuro a tema claro, si quiere, por ejemplo, mandar un mail por un error o lo que sea. Tiene eso. Esta aplicación justo la hicimos en AndroidAvanzado.com, primer link en la descripción. El siguiente beneficio es todo lo que es mejorar la organización. A fin de cuentas, es un beneficio más social que técnico, porque básicamente nos facilita lo que es dividir el proyecto en distintos equipos. Por ejemplo, el equipo A se encargaría del módulo de Home y de Authentication. El equipo B, de Onboarding y de Settings. El equipo C puede encargarse del sistema de diseño, que iría en Core. Entonces, como ves, este beneficio es súper importante para equipos grandes. Y la ventaja que tiene esto es que cada equipo puede encargarse o puede definir qué tecnología se usar. Por ejemplo, volviendo acá, el equipo de Settings puede usar Jetpack Compose, Flows, Corroutines, lo que sea. El equipo de Onboarding puede usar XML. El equipo de Home puede usar, de vuelta, Compose. El equipo de Core puede usar un poco de XML y un poco de Compose. Lo que ellos quieran. Entonces, con esto, cada equipo puede como independizarse de cada uno. Porque si uno quiere usar XML, lo puede hacer. Si uno quiere usar Jetpack Compose, lo puede hacer. Y no solo eso, sino que también es un poco más fácil contratar a gente. Porque ahora podés buscar gente con XML o Jetpack Compose. Y definir, ok, quiero que esta persona vaya al equipo de Authentication. O quiero que esta persona vaya al equipo de Home. Y si querés aprender a cómo modularizar de manera práctica. Primer link en la descripción, adroidavanzado.com. Te voy a enseñar a cómo modularizar esta aplicación. Tiene un montón de cosas. Son 14 horas de contenido. Y con el código Módulos tenés un 20% de descuento. El tercer beneficio es facilidad de depuración. Básicamente, si algo rompe, sabés que el 99,9% de las veces es tu culpa. Si estás programando algo y de repente rompiste algo, es sí o sí tu módulo. Porque los otros módulos no fueron modificados. Así que sí o sí es tu módulo. Sí puede pasar de que ese, como digo, 99,9% de las veces, ese 0,1% de las veces, sea que rompiste otro módulo. Y eso, la única razón por la cual puede pasar, es si a la hora de navegar a ese otro módulo, le mandaste algún parámetro que ellos no soportan. Si le mandaste un string y le mandaste nulo, puedes romper. Si le mandaste un entero y ellos no pareciaban enteros, pueden romper. Pero si no es eso, el resto de las veces es culpa de tu módulo. Así que es muy fácil descubrir, ok, esto pasó en mi módulo, es 100% culpa mía. O es 100% culpa de mi módulo y sé que tengo que revisar estas clases de acá. No hace falta que revise, por ejemplo, si estás en Authentication, no hace falta que revise Home, Onboarding, Settings, Core. Porque sabés que pasa en tu módulo nada más. El siguiente beneficio es mi favorito, es esto de reutilización de código y de componentes. Es muy común que ciertas funcionalidades o ciertos componentes se tengan que reutilizar en varios lugares. Usualmente la aplicación suele tener el mismo diseño a través de, bueno, toda la aplicación. Los mismos inputs, los mismos botones, los mismos colores, los mismos tamaños de fuente, la misma tipografía. Todo eso suele utilizar lo mismo en toda la aplicación, no importa que módulo sea. Entonces, por ejemplo, es muy común tener un módulo de Core UI, por darte un ejemplo. O Core Presentation, que se encargue de mantener todos los componentes que se reutilizan. Por ejemplo, volviendo acá, tenemos Core Presentation. Y es muy común tener el botón, el checkbox, el textfield, el título. Y que esto se reutilice, por ejemplo, en la Home, en el Onboarding, en Settings, en Authentication y demás. Esto nos permite tener un solo módulo que se encarga de todo lo que es el diseño. Entonces, un equipo se encargaría de crear el checkbox, crear el botón, crear los textos, verificar que las tipografías sean correctas y funcionen en todos lados. Los colores, los bordes, los tamaños, todo. Y el equipo de Authentication, por ejemplo, puede implementar este módulo y usar el botón, el checkbox, el textfield, textos y demás. Y sabe que son correctos. Y esta es la razón por la cual seguramente vos estás interesado en modularización. Y es que el código va a compilar, o bueno, el proyecto va a compilar mucho más rápido. Porque primero de todo, cuando la app está modularizada, los módulos que no fueron modificados no se recompilan. Por ejemplo, si vos estás en el equipo de Authentication y haces cambios en Authentication, el módulo de Home, el módulo de Onboarding y el módulo de Settings no se van a recompilar. Porque ya están compilados, ¿sabes que funciona? Authentication fue modificado, entonces solo se recompila Authentication. Y no solo eso, digamos que tu equipo se encarga de lo que es Authentication y de Home, y vos tuviste que modificar ambas cosas, ambos compilan al mismo tiempo. O bueno, en paralelo, mejor dicho. A diferencia de si tenés todo en app, no compilan paralelo, por lo que tarda más en compilar. Así que básicamente, no compila código o no compila módulos que no fueron modificados. Y los módulos que vos modificaste compilan en paralelo, por lo que hace que todo sea mucho más rápido. Si llegaste hasta acá, te quiero dar un bonus extra, y es que en Android existe lo que es Dynamic Features. Básicamente, podemos hacer que nuestra aplicación pese menos de lo que realmente pesa. ¿A qué voy con esto? Usualmente, supongamos que nuestra aplicación pesa 50 MB. Digamos, cada módulo pesa 10 MB. Si no hacemos Dynamic Features, nuestra aplicación va a pesar 50 MB en la siguiente actualización, ya sea que le agreguemos o le borremos cosas, va a pesar más o menos lo mismo, y así sucesivamente. Pero hay módulos que el usuario nunca va a ver, o hay ciertos usuarios que no van a ver esos módulos. Por ejemplo, si un usuario ya hizo el onboarding, no lo va a ver nunca más el onboarding. ¿Por qué le voy a compilar de vuelta el onboarding a ese usuario? Entonces, con Dynamic Features, podríamos decirle, ok, a este usuario, o bueno, no le descargamos onboarding a los usuarios, a menos que sea un usuario nuevo, ahí sí le descargamos el onboarding. Entonces, nuestra aplicación en el Play Store va a pesar 40 MB, pero para los usuarios nuevos, les pesaría, sí, 50 MB. Entonces, para el resto de los usuarios, hicimos que la aplicación se reduzca en 10 MB. Para los usuarios nuevos, ya iba a pesar 50 MB de por sí. Y personalmente, justo lo que es onboarding, no usaría Dynamic Features, porque no queremos que el usuario tenga que después de descargar una aplicación, descargue unos 10 MB más. Pero, digamos, puede aplicar otras cosas. Por ejemplo, el sistema de, si tenés un módulo de validación de identidad, valida la identidad una sola vez. ¿Para qué la vas a descargar todo el tiempo? O algún chat en una aplicación de pagos. Entonces, si solo te encargas de pagar, el chat no te sirve. Entonces, a ese usuario se lo descargas solo cuando quieras hacer el chat. Entonces, básicamente, hasta acá llegamos con el video. De vuelta, si querés aprender a cómo modularizar, primer link en la descripción Android Avanzado, y con el código Módulos tenés un 20% de descuento. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.